Bueno, estamos en Noia Val Un día con un poquito de nieve Y fíjate, la nueva tienda Mont Blanc Lamentablemente tuvo un robo Entonces como que se quedaron un poco mal Porque no había mucha seguridad Había una puerta trasera Entonces para evitar todo eso han decidido Mira que belleza Mira eso Son unas pantallas Fíjate ¡Wow! Es hermosa Mira las pantallas de la entrada Mira esa presentación A ver Relojes de 5.000 euros Pero fíjate que linda esa pantalla Esta es la entrada Y esto se llama Noia Val Y acá sigue Es toda una esquina Mira que hermoso Y acá están los relojes 3.200, 4.200 Y acá los famosos lapiceros Mont Blanc ¿Qué tal? ¿Qué tal? 1.100, 810 265 las billeteras A ver por acá Mira eso Son plumas Las famosas Las famosas plumas Mont Blanc 2.120 Esta de acá al medio 4.600 Siestas a 2.280 Bueno Hermosa Recién inaugurada Mira que belleza de tienda Esta es toda una esquina Es toda una esquina En la famosa calle Noia Val Esto está a más o menos Dos minutos De Rad Y bueno Espero que te encante Que te suscribas Estoy haciendo muchos videos De acá en Hamburgo Y como siempre Me despido De ti Con un Auf Wiedersehen Otra like Flop To Um Share Flop